Gracias por continuar con Metronoticias a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Estuvo presente en esta Feria Nacional del Servicio al Ciudadano el alcalde municipal de Los Patios. Hablamos con él, con Diego Armando González. Y esto nos dijo el canal 2 de Metro Televisión. Muy contento de estar en esta importante actividad, en esta Feria Nacional de Atención al Ciudadano, en donde todo el Estado, todas las entidades del orden nacional vienen a un municipio tan importante como el es Villarrosario, presentando toda su oferta institucional para que la gente pueda hacer los trámites, los servicios. Por lo tanto, celebramos que esta actividad se esté realizando hoy en Villarrosario y esperamos en los próximos años hacerla en el municipio de Los Patios para que la comunidad pueda realizar todos sus trámites aquí en esta importante Feria. Bueno, alcalde, ¿cómo marcha en estos momentos el municipio de Los Patios? ¿Qué obras se están realizando? ¿O qué proyección tiene este municipio? Bueno, somos un municipio joven. Anteriormente éramos corregimiento de Villarrosario. Un alcalde joven, ¿no? Así es. Y seguimos trabajando para entregarle a los patienses un mejor municipio. Obras tan importantes como la canalización del caño del recreo, una obra que estábamos esperando desde hace más de 40 años y que hoy es una realidad con una inversión de más de 9 mil millones de pesos. También estamos en el proceso de compra del transporte escolar gratuito, para que ningún padre de familia tenga una excusa de no enviar a los niños al colegio porque la alcaldía les va a brindar ese transporte escolar gratis. Pero buses nuevos, como se merecen los niños de nuestro municipio. Pero también vamos a pavimentar la mayoría de las calles de Los Patios. Esperamos que no nos quede ninguna calle sin pavimentar y estamos trabajando en proyectos. En la zona rural estamos trabajando para las vías terciarias, para entregarle a nuestros campesinos mejores vías. También estamos apoyando a los microempresarios con Capital Semilla y apoyándolos para que participen en las ferias, ya sea a nivel municipal, departamental o nacional. Por eso celebramos que esta actividad de mujeres emprendedoras se esté realizando aquí en la Fede Nacional de Atención al Ciudadano. En salud estamos trabajando para terminar nuestra sala de urgencias y poderle prestar un mejor servicio a todos los patienses. Somos el municipio más seguro del área metropolitana. Hemos reducido los homicidios en un 70%. Hoy solamente tenemos dos homicidios en siete meses y esperamos a seguir bajando esa tasa. Y así sucesivamente estamos trabajando en todos los sectores. Pero lo más importante, nos comprometimos a hacer una administración cercana a la gente y eso hemos hecho. Todos los fines de semana salimos a los barrios. Los martes y los jueves atendemos a la comunidad. Los domingos también vamos con todas las secretarías, con las empresas de servicios públicos, con la fuerza pública, a prestarle los servicios para que la gente realice sus trámites también. En general estamos haciendo una administración de cambio, una administración diferente. Esperamos que en los próximos cuatro años los patios sean uno de los mejores municipios de nuestro departamento. ¿Se ha pensado de pronto en colocarle a las graderías de algunos escenarios deportivos cubiertas? Porque le hace falta, de pronto, esas canchas donde juega fútbol. Así es. El fin de semana pasado inauguramos el mini estadio de Betania. Una cancha en grama natural, totalmente nueva, con sus graderías, para el disfrute y goce de todos los patienses. Pero así mismo recuperamos el escenario de la cancha de la sabana, la gramillada, que está en total abandono. Y que hoy es el estadio que todos los patienses nos merecemos. Pero también esperamos adecuar todos los parques de nuestro municipio y, por supuesto, construirles graderías, hacer parques integrales para que las familias, para que los niños puedan disfrutar de estos escenarios deportivos. Creemos en el deporte porque sabemos que el deporte es parte integral de la formación de las personas y esperamos en estos años entregarle mejores escenarios deportivos a todos los patienses. Bueno, enviémosle un saludo al municipio de Villarrosario, a todos los habitantes, y también a los patios que están ahora sintonizando el canal Metro Televisión. Claro que sí, un saludo especial a todos los habitantes del municipio de Villarrosario, que les tengo mucho cariño y mucho aprecio. Tenemos grandes amigos aquí, aquí de mi papá, y por lo tanto le tengo gran cariño al municipio de Villarrosario. Esperamos a que este municipio siga creciendo y sigan llegando las obras. Doy fe del compromiso y del trabajo de su alcalde, del doctor Pepe Ruiz, y esperamos a que a Villarrosario también le vaya muy bien. Y a los patienses, pues ni se diga, mi municipio, un saludo especial para todos los que nos ven allá y decirles que aquí está su alcalde trabajando, apoyando a los microempresarios, apoyando a las madres, cabezas y familia, para que salgan adelante y tengan una mejor calidad de vida. ¿Y cuál es el eslogan? Los Patios están cambiando.